El recién constituido Consejo de Economía Social contará con una comisión permanente de trabajo y una más en materia de cooperativismo. En esta primera reunión celebrada en el Edificio de Soluciones Empresariales se les ha comunicado a todos los órganos participantes las primeras medidas que va a tomar el nuevo órgano colegiado. La Consejería de Empleo adelantará 20 millones y medio de euros en 2016 para financiar el 60% del salario mínimo interprofesional de trabajadores con especiales dificultades. Nuestro objetivo es que el techo que nos hayamos puesto en esta legislatura lo adelantemos al año 2017 y por tanto que en el año 2017 podamos financiar con un 75% del salario mínimo interprofesional todos los contratos para personas con discapacidad de especial dificultades que se contraten por parte de los Centros Especiales de Empleo de Castilla y León de estos 195 Centros Especiales de Empleo que son empresas empresas que compiten en el mercado, empresas que venden productos empresas que tienen productividad e innovación. También se impulsará el empleo con apoyo. Es decir, la posibilidad de que haya personas con discapacidad que trabajen en empresas ordinarias, ya no en Centros Especiales de Empleo y para eso va a haber aportaciones económicas a las empresas que contraten trabajadores que den apoyo a las personas con discapacidad que entren a trabajar en estas empresas. En la actualidad hay 195 Centros Especiales de Empleo en Castilla y León y dan trabajo a 4.683 personas con discapacidad. En esta reunión también se ha informado del nuevo proyecto Interreg financiado por la Unión Europea y que lidera Castilla y León. La Junta de Castilla y León junto con Cibes Mundi participamos cuatro regiones europeas, cuatro países europeos. Participa la Junta de Castilla y León con Cibes Mundi, participa Alemania con la región de Brandenburgo, participa Finlandia con las experiencias que tiene en el norte de Finlandia y participa también Eslovaquia para proyectos que tienen que ver con iniciativas en materia de economía social, en materia de financiación de empresas de economía social y que tienen que ver con viveros de empresa para empresas de economía social gestionadas en colaboración, como les digo, con esta ONG que les he citado anteriormente. Luego, después de estos años, hay una evaluación y el proyecto se puede extender al conjunto de Unión Europea si funciona bien como nosotros esperamos que funcione. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1.235.000 euros de los que casi medio millón se invertirán en la provincia de Soria.